La policía fue notificada sobre un hecho anormal que se habría presentado en una habitación de este hotel de la calle 31 con carrera 21 del centro de Bucaramanga. Al ingresar al lugar, los uniformados se encontraron con este artefacto incendiario que se hallaba en poder de una joven estudiante de historia de una universidad pública de Santander. Tiene, digamos, unas quemaduras de tercero y segundo grado. Hay que decir que este artefacto tiene pólvora negra y al manipularlo le ocasiona estas quemaduras. La Policía Nacional prestó la asistencia, en este caso fue llevada al centro asistencial más cercano, se le prestó toda la asistencia médica necesaria. Según conoció Oro Noticias, la mujer le dijo a los miembros de la SIJIN que le ofrecieron 500 mil pesos por dejar abandonada la caja en la Plaza Guarín de Bucaramanga. Es explosivo, es incendiario y lo que busca es una propagación, en este caso de material propagandístico del Frente Urbano del ELN. En la habitación se encontraron, además, 190 panfletos alusivos al ELN que serían colocados dentro de la caja. Por incidencia del Frente de Guerra Urbano en el área metropolitana ha tenido efectos propagandísticos. En el pasado se han colocado este tipo de dispositivos con el fin de difundir información relacionada con resistencia y provocando también de alguna manera información en redes sociales. Pese a estos hechos, la policía dio un parte de tranquilidad y confianza a los habitantes del área metropolitana Bucaramanga, asegurando que se encuentra prevenida para contrarrestar acciones en contra de la población por parte de las milicias urbanas del ELN. Pese a estos hechos, la policía dio un parte de la población por parte de la población por parte de la población por parte de la población. Pese a estos hechos, la policía dio un parte de la población por parte de la población por parte de la población. Pese a estos hechos, la policía dio un parte de la población por parte de la población.